Ya desde acá arriba se nota que Pinamar es especial. No siempre fue así. Había solo médanos y mar, nada más. Lo fuimos creando, construyendo de a poco. Y entre todos, porque ese es el espíritu de Pinamar. Telpín es igual, y eso es gracias a vos y a cada uno de los socios. Por eso este año, las velitas las soplamos todos. Porque cuando cumple Telpín, cumple Pinamar.